Bueno, Eloisa es una mujer que se ha esforzado mucho por acercarse a la gente, es una mujer que es sencilla, que le gusta trabajar en la comunidad, que es madre soltera, tengo un hijo al cual la adoro, una familia pequeña, somos tres hermanos nada más, pero que somos el complemento unos de otros. Mi padre falleció hace algunos años, pero mi mamá es la cabeza de la familia ahora y es así como el elemento más amado. Bueno, mi infancia fue muy bonita, yo crecí en Playa Azul, Michoacán, estudié en Uruapan, pero todos mis veranos y demás eran en Playa Azul, de donde me siento orgullosa de ser. Y bueno, pues como niña, en aquel tiempo no había nada de inseguridad, entonces podíamos recorrer las huertas, subirnos a los árboles, irnos a pescar, a ayudar a mi papá a herrar el ganado. A mí me encantó mi infancia ayudarlo con la copra, porque nosotros cultivamos coco, entonces fue una infancia muy sana, muy bonita. Bueno, a mí me gusta bailar, me encanta bailar, mucho tiempo estuve en Zumba, es algo que me agrada, me saca la energía, me gusta mucho leer y me gusta ver la tele, yo creo que como todo el mundo, sobre todo las caricaturas, me gustan mucho las caricaturas, las disfruto. Bueno, pues la familia, como lo mencionaba hace rato, la familia es todo, es mi centro, es lo que me ayuda, lo que me da fuerzas para seguir adelante. La familia, pues es, para mí es lo que me da el impulso. Mi principal héroe en este momento es mi padre. Mi padre falleció hace algunos años, pero a lo largo de mi vida yo he aprendido a valorar muchas cosas de él y de acá me he dado cuenta que yo muchas de las frases que utilizo, él las utilizaba, me doy cuenta que mucha gente se ha acercado a mí precisamente por esa unidad con mi papá y entonces eso ha hecho que yo lo admire más y que me sienta cada vez más cerca de él, porque él recorrió los caminos que yo estoy recorriendo ahora. Pues el estar en contacto con la gente me mueve mucho. Yo soy de las gentes que estar en casa me enfada, o sea, estoy un ratito, puedo ver tele, puedo leer un libro o hacer alguna cosa, pero cuando yo salgo a estar con la gente, que platico, que voy a una comunidad, que voy a otra, que me siento en mi elemento, me gusta mucho. Ahí es como una larga historia, pero en resumidas cuentas yo quería ser religiosa. Estuve tres años en el convento, después me salí de ahí para terminar una carrera universitaria, estudié la carrera de licenciatura en economía y estando ahí me di cuenta que el meollo del asunto era la política, que todos criticamos a los políticos y hablamos mal de ellos y la única forma de cambiarlo es estando adentro. La única forma de hacer que esto sea diferente es precisamente hacer la diferencia tú. Te puedo decir, por ejemplo, que mi cantante favorito es Chayanne y porque tiene muchísimas canciones que se bailan y que son muy alegres. Entonces, por esa razón me gustan. Le ofrezco a mi México precisamente el ser el ciudadano que México necesita. Un ciudadano que cuida sus calles, un ciudadano que cumple con lo que tiene que hacer como ciudadano, pero que al mismo tiempo busca trabajar más para darle más a nuestro país. Bueno, la igualdad de género me gusta porque gracias a ella estoy aquí. Sin la igualdad de género creo que difícilmente hubiera tenido la oportunidad de demostrar que a las mujeres tenemos mucho que dar. De hecho, ayer alguien me preguntaba, dígame cuándo va a llegar la zona especial o es otra mentira más. Entonces, la gente está esperando que el progreso, mejores calles pavimentadas, mejor alumbrado público, mejor servicio de agua y de luz, mejores escuelas y todo eso tendrá que venir con el desarrollo de la zona económica especial. La gente está cansada de que todos los millones que se invierten sean únicamente para el desarrollo del puerto y la ciudad se quede atrás. Entonces, creemos que con la zona económica especial va a haber más fuentes de empleo, pero también va a haber mejores beneficios para los habitantes de la ciudad.